Con motivo de la conmemoración mundial del Día del Medio Ambiente, la Municipalidad de Chihuayante, en conjunto con la Asociación Mapuche Rayel Leifú, organizaron una interesante charla acerca de apicultura urbana. El expositor fue el técnico apícola del Centro de Educación y Tecnología de Yumbel, Fernando Fuentes, quien precisó que, dadas las condiciones geográficas y climáticas de Chihuayante, es posible llegar a cosechar una miel orgánica de origen. Sí, aquí se puede tener miel orgánica, puesto que la miel orgánica tiene como finalidad tener una miel sana y saludable. Aquí en Chihuayante estamos cerca del parque Nonguén, donde las abejas perfectamente pueden acceder a la floración que ellos tienen aquí. Otro punto interesante es que en la comuna no existen predios con cultivos transgénicos, por lo tanto no hay aplicación de químicos a estas tierras. Estas condiciones hacen posible trabajar colmenas urbanas y llegar a producir una miel orgánica, aunque el experto es enfático en señalar que es un proceso lento que puede tomar un par de años. Ese es el sueño que tienen las integrantes de la agrupación Rayel Leifú, que se adjudicaron un proyecto para capacitarse en apicultura urbana a través del Fondo de Protección Ambiental de la Ceremia y del Medio Ambiente. Comenzaron su entrenamiento solo hace unas semanas y están fascinadas con la experiencia. Estamos iniciándonos, pero quiero aprender porque siento que no le hemos dado el lugar que corresponde a la abeja. Y todos sabemos que la abeja se dice que ya como que tiene los tiempos contados y nosotros estamos trabajando para poderle darle el lugar que ella le pertenece. Estamos como bien inyectadas con harto nehuén, con harta fuerza para participar en estos proyectos y aprender lo que más se pueda para trabajar con las abejas. Los primeros pasos de esta agrupación de origen mapuche es absorber el máximo de conocimientos durante las clases, que tienen un carácter teórico práctico, para luego llegar a construir unas 15 colmenas en la granja educativa de Chihuayante. Gracias por ver el video.